Hay una cama Este, ¿no habrá agua? Estoy casi seguro que hay agua Recuerda que yo prometí que te olvidar Solo cuando tú me amasas Siento volver a calmar Eres mi mantra Déjate de creer en ti, ya Déjate de creer en ti Ya tengo que admitir Hasta eso está chido que esté nervioso Está chido porque ¿Por qué no has hecho esto antes? Se siente eso, lo vamos a captar La cámara lo va a ver Le damos ¡Eso! ¡Si es el sol! ¡El sol! ¡El sol! Se vea ridículo, créanme A la cámara le encanta Se vea ridículo Sí Tu aura celestial Aleja el mal de mí Te siente Fui al futuro Te vea ridículo Te vea que maté Ella lo mira siempre A él no A él no le cantaba con todo eso Este cuadro está parecido Estos lo tienes también todo el cantante Si Siente la textura Siente como... Sí Cómo son Fue muy buen Emocionadísimo además Vamos a la vuelta. Da unas vueltas y sales corriendo a hacer forma. Corre. Hasta la pancita. Corre, 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 que nadie te puede alcanzar. Corre, corre más. ¿Se ve a precio? Yo lo sé. Porque puede ser para nosotros. Mira cómo bonito está aquí. Está muy bonito. Pero en esta parte... En lo que encuentro se voy bajando. Yo soy trabajador. ¿Entonces empiezo a avanzar? Ya está, a correr. A correr. Sonrisa. Yey. Jajaja No, te iba a decir quítate el gorro Valeria Tienes tu cabello Como caminando, caminando con un niño, no hace apoyo. ¿Este sí que está aquí? Sí. ¿Disto? Va, y aquí. Siento que vuelve a acalmar, eres mi mantra, bailemos caminar junto a mí. ¿Me ayudas? ¿Y sabes lo que admití? ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Se supone que tú le tienes que ayudar? Sí, puede, pero apenas si puedes conmigo. Tú, que ella sea la que se siente, tú mantente parado, ayúdala a soltarse. ¡Sea un caballero! Eso. Exactamente. Exactamente. Nada más, no la tiras aquí todavía, no la tiras. Aquí no es donde la matas, te acuerdo. A ver, aviéntale agua, nada más, por desmadre. Nada más porque olvidó la ropa. Eso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿En tu hombro? Sí. O sea, ya apreciando, ya de manera más apreciativa donde se encuentran, tú te acorrucas con él. Para ver lo que está viendo. Captamos esto, te la tengo. Está chido. De aquí vengo. La cosa más rosa. O sea, esto, sentir esto, a ti es como, ¿sabes? Creo que sería algo muy lindo tenerlo de tu parte, ese gesto, como a ver, de miedo. Vean el agua, literal, vean el agua, como si las respuestas del universo se encontraran ahí. Se ve un poco de refresco de abajo, que ellos se estén como en la esquina. Ándale, en esta esquina, lo que podríamos hacer es justo como lo que hicimos en la Merced, con Daniela y Walter, que se quedaron en la parte de arriba, como en este punto de fuga. Ándale. Sí. Tú me dices, ya saben qué hacer. Ok. Pues... Acción. Eso está padre. Ayúdalo, ayúdalo, continúen. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y que se vea el punto de fuga. Y ahí canto. Y más que tú, de moverte, se abre un poquito. O así. De hecho, ¿cómo te sientes más? ¿Cómo te sientes más? Te voy a probar. Ajá. Solo quiero estar contigo, estar amor. Vuelvo de mi locura, dime dónde estás. La noche ha sido larga, dónde brillarás. Y eso es todo. No sé cómo se ve aquí. Uh, él en el barco. Y eso está bien. Este es el momento. Hay frío ya. Hay frío ya. Y es un atardecer. No, mira cómo es el atardecer. Se va acercando. Y eso se va a notar de atrás. Sí, lo puedes ver. Sí, lo puedes ver. Tímidamente. Tímelo. Sí, lo puedes ver. Todo. El final es un atardecer. Tímelo. Tímelo. No voy a decirle a mí que se te amaré. Se ve que metes la cabeza y todo bueno, entonces me queda así, todo así. Sí, tú como, me abrazó, güey. Sí. No, ducate, ajá. De ella viene esto como... Dos. Tres. Te lo estoy platicando así de... Y ya hablando además... O sea, ya es más que de... Mira, yo vengo de esta. Yo vengo de esta. Es una obsidiana. Y ha sido lo que te apodé. ¿Vieron Atlantis? Es tu cristal. Es tu cuarto.